El primer trabajo discográfico del grupo musical Timple y Bohemia titulado Alvores es un espectáculo lleno de encanto donde la variedad es el origen de su propuesta. En este su primer trabajo discográfico, Timple y Bohemia propone al público un formato nuevo que incluye un repertorio popular con versiones únicas y adaptadas bajo la expresión musical de sus instrumentistas y el sello inconfundible de sus solistas. El grupo se acerca a la otra orilla del océano Atlántico haciendo un recorrido por el cancionero latinoamericano con una selección de boleros, tangos, rancheras, songo, aztecos y guaranías. El grupo musical Timple y Bohemia nació de la idea de dar protagonismo al sonido fascinante y único del instrumento por excelencia de las Islas Canarias, el Timple. El grupo incluye la fusión de este instrumento con otros estilos musicales interpretando desde música de cámara a un tango criollo. capa, 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 capa. C junio 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. ¡Suscríbete al canal! El Ayuntamiento de Aguímez dio el visto bueno en el Pleno Ordinario celebrada ayer a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza local reguladora sobre el tránsito, paseo, estancia y deposiciones de perros en espacios públicos. Entre las modificaciones se destaca la rebaja de la sanción por pronto pago. Las personas denunciadas podrán asumir su responsabilidad mediante el pago de las multas con una reducción del 50% de las sanciones mínimas que van de 30,05 a 59 euros y las medias de 60 a 120. Mantienen al mismo importe las graves de 121 a 150,25 euros y las muy graves. Esta reducción se aplicará siempre que el pago se haga efectivo dentro del plazo concedido por el instructor para formular alegaciones a la resolución de inicio del expediente sancionador. Referente a las multas de este grupo de gobierno, lo que no pretende es ir directamente a tocar el bolsillo del vecino. No es eso nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que se haga una campaña de tenencia responsable de mascotas que llevamos tiempo realizándola y lo que queremos es que los vecinos que tengan perros sean conscientes del daño que realizan al resto de vecinos que no lo son. Hay muchos vecinos que sí que son conscientes y son responsables, pero hay muchos vecinos que aún no lo son y tenemos que seguir trabajando en ello. Estamos trabajándolo y en ningún momento pensamos que con esto se puede solucionar. Tenemos que seguir trabajando. En la modificación de la ordenanza también se añade la prohibición del tránsito, paseo y estancia de perros en la Avenida del Risco Verde. La modificación de la ordenanza local reguladora sobre el tránsito, paseo, estancia y deposiciones de perros en espacios públicos se pondrá en breve en exposición pública para que los vecinos y vecinas puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas. Finalmente, depósitala en la basura. La Concejalía Parques y Jardines del Ayuntamiento de Agüímez lleva a cabo los trabajos de mejora en el parterre de la zona norte de la calle Almirante Arriaga en Garinaga, consistente en la sustitución de los cetos de Adelfas por pinos marinos. Esta actuación persigue homogeneizar la jardinería de esa zona del barrio costero, alternando palmeras con pinos marinos. Debido a estos trabajos, la Concejalía de Tráfico ha procedido al cierre del carril de entrada a la calle desde la Avenida Polizón, por lo que se mantendrá tan solo el sentido sur como salida de la zona norte de Arinaga. Aprovechando esta modificación, los técnicos municipales estudiarán la posibilidad de mantener este cambio de tráfico hasta que se pueda acometer la variante de Arinaga. Con estas obras, se pretende dar una solución a las numerosas quejas de residentes en este núcleo urbano que a diario transitan esta vía y que consideren apropiado el doble sentido actual por la estrechez de la misma y la cantidad de tráfico que soporta. La alternativa prevista para cambiar el sentido norte es Roger de Lauria, ya que por su ancho de vía y visibilidad, permite que el tráfico se mantenga fluido tanto en la entrada como en la salida de Arinaga. Ante estos importantes cambios, desde las Concejalías de Tráfico y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Agüímez, se ruega la máxima colaboración de los vecinos y vecinas para que respeten los límites de velocidad establecidos en las zonas urbanas, que es de 40 km hora, y estén atentos a las señales de desviación de tráfico. El Ayuntamiento de Agüímez aprobó por unanimidad en el Pleno Ordinario celebrado ayer solicitar a la Consejería Sanidad del Gobierno de Canarias que estudie la posibilidad de implantar algún sistema de bonificación en el precio de los aparcamientos de los hospitales para los familiares directos de las personas ingresadas de larga duración. Que permita aminorar la carga económica que supone para las familias acompañar a sus pacientes en los hospitales públicos de Canarias durante el ingreso hospitalario. Y con ello es adherirnos a esta propuesta de estar al Gobierno de Canarias para que haya bonificación a las familias. Esta propuesta se recoge en una moción remitida por el Ayuntamiento de Galdar al Consistoria Huimense para su apoyo en sesión plenaria.